3 de septiembre del 2024, café en mano que el mañanero va a comenzar Y a la hora que ustedes estén viendo esto, a la hora que suba esto, posiblemente esté subiendo al ring En esos mismos instantes, el señorito Naoya Inoue para enfrentar y hacer una defensa de sus 4 títulos a 122 libras Ante el señorito TJ Dojani, una pelea que en el papel se supone que lo esté haciendo o lo esté acabando en estos momentos Naoya Inoue, lo único interesante de Dojani es que a pesar de que tiene 4 derrotas Nunca ha sido ninguna de estas por knockout, es un peleador fuerte, aguerrido Pero ya que estamos adivinando aquí, ya que estamos mientras está esto corriendo en YouTube Se supone que esté subiendo al ring Naoya Inoue, pero vamos a asumir que Naoya ganó por knockout en el 7 Solo asumo, vamos a ver qué pasa Ahora viene piel de Naoya Nada, como sabrán, esta pelea es en Japón Si ven esto, busquen para ver si están dando la pelea o si no, busquen el resultado Cuando vean esto, busquen el resultado o chequen si están dando la pelea La pelea va a ser por ESPN Plus O ESPN, así que Eso es lo que hay esta misma mañana Naoya Inoue versus DJ Da Honey Y para los que estaban durmiendo debajo de una piedra y no se enteraron de nada Pues el pasado sábado, el señorito Diego Pacheco Noqueó con una hermosa zurda al cuerpo a Misei Zuleki Zuleki es un peleador experimentado Que tiene dos derrotas en su récord Ninguna había sido por knockout Había perdido ante Daniel Jacob Y ante Dimitris Andrade Ninguno lo pudo noquear Y este joven prospecto contendor Diego Pacheco Lo terminó en seis asaltos Con un gancho al hígado hermoso Prácticamente lo dominó en todos los asaltos El uno quizá fue un poquito más incómodo para Pacheco Pero los demás lo dominó en todo Un peleador bueno Milita en las 168 libras Para mí tiene mucho más mérito Como ha terminado las peleas Y el tipo de rival que lo van subiendo y subiendo A mí tiene más mérito que el mismo Edgar Berlanga Creo que este es el verdadero nombre Que aquí está el pendiente de estos contendores De las 168 libras Diego Pacheco Lo promociona Es el promotor Eddie Hearns De Mashroom Y luego de la pelea El mismo Pacheco Prácticamente pidió Enfrentar A Jaime Munguía Un mexicano Que como recuerdan Excampeón de las 154 libras Quien en su último combate Perdió con Canelo Pues aparentemente Eddie Hearns va a hacer lo posible Para que se dé el combate Entre Diego Pacheco Y Jaime Munguía Me parece un combate interesante Creo que sí Todas las pruebas Que le han echado a Pacheco La ha pasado con honores Casi todas por knockout Y con buena cualificación Lo ha hecho bien Sabe que ya es hora De que le suban el nivel No sé si tan nivel Como Munguía Pero qué bueno Que estén dispuestos A enfrentar a ese tipo de peleador Y creo que también Tiene el talento O tiene Tiene Los recursos Para hacer una pelea competitiva Y cuidado que ganarle Pero sí Mucho ojo A este Diego Pacheco 168 libras 23 años me parece Buen Buen Peleador Así que Hay que subirle el nivel Eso sí Próximo combate Un ex campeón mundial Un Munguía Alguien que le sube el kit Que tenga un buen nombre En el récord Para ir Mejorando Escala por escala No atrasándose A pelear después Con un 30 y 10 perdidas Eso Eso no sirve En otro tema De este mismo peso Edgar Berlanga Dice Que su meta Es retirar Al Canelo Álvarez Que lo va a retirar Dice Bueno para publicidad Pero Increíble Para la vida normal Y Para los himnos De Eddie Hearns Y Mushroom Firmó Al señorito Ernesto Tito Mercado Es un Peleador De las 140 libras Tiene 16 Victorias 15 Por knockout Así Como lo oyen El señorito Ernesto Tito Mercado Firmó con Mushroom Peleador fuerte De buena pegada En ese En ese peso De las 140 libras Que es un peso Bastante Ardiente Pues ahí entra Otro peleador Explosivo Fuerte Para ese peso Que le va a hacer Compañía A la cuadra De Mushroom Que tiene bastante 140 libras Incluyendo ahí A subir Matías Incluyendo A un par De voceadores Más Ali Amparo Creo que lo tienen También ellos O son parte De su promoción En fin Una loquera Y hablando De loquera Pues le formulan Cargo al señorito Germán Charlo Este es el gemelo El 160 libras Que era 160 libras Que estaba invicto Que está invicto Pues él tuvo Un accidente Para allá Para mayo Donde atropelló Una persona Y si se fuera A huida Luego lo cogieron Y arrojó Aparentemente En las pruebas De sangre Punto 15 Alcohol Whatever La cosa es que Ahora en este mes La semana pasada Le formaron un cargo Me imagino que Este que está en fianza Le está entrenando Pero al fin Le asomaron Un cargo Por Hit and wrong Y por herir A una persona Para atropellarlo Y seguir por ahí Y estar borracho Veremos en que termina Este caso Con estos charlos Que se han vuelto Un poquito Locos Después de que Cogieron un par de millones Juntos Uno detrás del otro Nada Este fue el mañanero Mi nombre es Damián Ferrer Si te gusta esto Denle like Ayúdenme al algoritmo Denle like Denle like Y compártanlo a sus amigos Damián Ferrer El filósofo del boceo Chao El filósofo del boceo Un saludo